Como ya sé que eres un sueño inalcanzable Me basta y sobra con que sepas cuánto te amo Mi amada amiga, la más bella, quien daría lo que soy La que me roba manos llenas del corazón No es que yo sea diferente a lo que sientes Si yo pudiera amarte así, yo te amaría Pero el amor no se improvisa, nace de frotas y sin más No es una cosa de poder aquí o allá Que el sentimiento fuera igual en ti, fuera en mí Nuestro amor es seria de gloria y éxtasis Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en tu amor Puede ser que falle yo o falles tú Y el sentimiento que nos une no es el mismo Y sigamos siendo mejor Pueblos tardíos Espérame un día y otro lleno de ansias Hasta que quieras abrigarme dentro de tu alma Quiero vivir con la ilusión de que algún día me amarás No importa el tiempo que te tengo que esperar Todas las cosas que me dices Son tan bellas Que a veces siento que me estoy enamorando Pero despierto y me detengo Antes de entrar en un error Pues vale más un error Pues vale más un error en un amigo Que a un mal amor Si el sentimiento fuera igual en ti, en ti Más tu amor es seria de gloria y éxtasis Pero querer y amar no es tu abismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser el que falle yo O falles tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor Pueblos amigos Oh, carta de Néstor ¿Qué me dirá? Oh, carta de Néstor